¿Sabías qué son los edicts en Free Fire? Pues hay personas con un talento y creatividad en sus ediciones de video y más aquí en Free Fire, que en lo personal me dejan muy sorprendido. Así que hoy te traigo una recopilación de los mejores clics de Garena Free Fire. Quizás lo has visto o quizás no. Déjamelo saber, tú sabes dónde, parcero. Pues empecemos con este man que le mete bastante duro a la edición. Y aparte de ser muy bueno en la edición, también súper bueno para pegar esos Insanity. Como podemos observar, estos son clics bien trabajados. Uf, qué edición, qué nivel de edición que maneja esta persona. Estamos hablando de DBL en Yeti. Como podemos observar, maneja sus ediciones bastante, pero bastante bien. Ahí podemos ver sus créditos, obviamente al parcero, porque le da muy duro a la edición. Uf, qué edición están a otro nivel. Como podemos observar también, esta persona es como muy insana. Vean esos cabeceros tan insanís que da. Uf, ay, lo derribaron. Pero él, en su magia de edición, quiso repetir la película. Esto fue increíble. Hasta HGain se sorprendió. Es que vean el nivel que tiene esta persona. Es increíble. Mira esos cabeceros que dan. Tú pegas así. Uf, es que mira eso. Aquí podemos observar cómo se pone la pantalla a una mitad de color. Oh, y es que está en la pantalla. Lo va a sacar de... Uy, lo sacó de la pantalla. Qué nivel de edición es, en serio. Vea qué creatividad también. Porque esto lo puede hacer un editor, pero la creatividad que él tiene es que es increíble. A pesar de eso, mira, volvió otra vez adentro de la pantalla y lo derribó. Con un estilo sorprendente. Aquí podemos observar qué pone el mapa. Uf, es que es muy insanity. Pila es porque este man está pegando bastante fuerte. Solo capa. ¿Te imaginas jugar uno versus uno contra este jugador? Bueno, seguimos en los clics en la búsqueda de los mejores edicts. Y vemos cómo esta persona también maneja las ediciones a otro nivel. Vemos cómo pone el fondo en blanco y negro y se queda el sartén ahí quieto. Pero, ¿qué va a hacer esta persona? Vamos a observar que esta personita nos va a sorprender con una edición a otro nivel. ¡Oh, el sartén lo ha derribado! Es que es increíble la creatividad de esta persona. Vamos con el siguiente clic que he encontrado en la internet. Esta personita va a cambiar el color del cielo. Esto es increíble, muchachos. ¡Uf! Cuéntame en los comentarios qué te están pareciendo estos clics. Y continuando con la búsqueda de los clics. Vemos a esta persona que parece estar en una sala. ¿Qué es esto? Parece que estuviera usando hats. ¡Pero es el nivel de la edición! ¡Wow! Vamos a seguir viendo clics. Y este jugador se sube a la lanzadera. Vamos a ver qué nos tiene preparado en su edición. Fundamentalmente es importante... ¡Uf! Acaba de abrir un círculo. Como si se teletransportara en el tiempo. ¡Eso es increíble! ¡Uy! Se teletransportó de un mapa a otro. ¡Se regresa! ¡Ojo que se está regresando! ¡Y se regresa en su patineta y queda suspendido en el cielo! ¡Uy! ¡Está cambiando de mapa! ¡Ya se fue creo que al mapa de Kalahari! Esta edición está como que 10 de 10. ¿O tú qué calificación le darías? Y siguiendo con los clics veamos a esta chica que ¡Oh! ¡Se lo derriba en el cielo! ¡Pura cabeceiro! Esto está algo suave. Algo suave porque la edición no está a otro nivel. Pero sin embargo los clics son muy buenos. Cualquiera de ustedes podría sacar estos clics con unos cortes nomás y un poquito de tiempo. Pero ¡Oh! Esto está increíble. Esto está increíble. Esta parte sí está ¡Ush! ¿Cómo combina el tiempo? Esto está increíble. Y para finalizar tenemos a esta persona que ya se pasó de lanza de verdad. Porque edita, no solo edita, como que modifica el juego en 3D. Ya maneja la edición 3D. Ya puede hacer un juego nuevo si quiere. Se llama Lord, mira. Creo que este man es de la India y yo ¡Ush! Puso a Messi ahí a respetar. Bueno, parceros y parcera, gente linda, gente bella. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Cuéntame qué tal te pareció esta recuperación de clics. ¿Tienes algunos en mente que me envíes? O quizás busco más clics en la internet. Estos fueron los que pocamente yo busqué por ahí navegando. Y me parecieron muy interesantes para traérselos a ustedes. Recuerden dejar esa compartida y esa insanidad. Y ese likeazo. Y nos vemos en un próximo video.